de la noche. Presentamos Buenas Noches Panamá, informativo, entrevistas, opinión. Plus, tu canal de opinión. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa política y más todos los lunes de siete a ocho de la noche a través de las pantallas de Plus Televisión, canal cuarenta y seis, en la señal de Tigo, canal treinta y cinco, en la señal de más TV digital, de igual manera pueden vernos a través del canal de YouTube, La Opinión Panamá, una plataforma totalmente interactiva en donde usted podrá darle seguimiento a los diversos temas que estemos tratando la noche de hoy. También les recordamos que pueden seguirnos a través de todas las plataformas sociales, como TV Plus Panamá, para nosotros, la noche de hoy, pues, estaremos compartiendo con la profesora Maribel Gordón, la profesora Gordón, ella es precandidata independiente para la presidencia de la república, y la noche de hoy, pues, estaremos compartiendo con ella, conociendo un poco más sobre sus propuestas y otros temas también de interés nacional. Buenas noches, profesora, un gusto que nos pueda estar acompañando. Buenas noches, gracias por la invitación. Así es, profesora, y para entrar rápidamente en materia, hay un fenómeno que está llamando mucho la atención, y es que en los últimos meses, en los últimos dos meses, vamos a tomar de mayo hacia hacia lo que llevamos de junio, usted ha logrado avanzar cualitativamente en cuanto a la recolección de firmas, usted pasó de estar en el sexto lugar, se alcanzó al quinto, pasó al cuarto, y ya hoy, usted está prácticamente dentro de las tres figuras elegibles para estar en la papeleta para las próximas elecciones del dos mil veinticuatro. Profesora, ¿cómo ha sido esa experiencia en estos últimos meses? Ese esfuerzo que ha llevado usted junto a su equipo de trabajo, y ¿qué le ha dicho la comunidad? ¿Cuál es el sentir de la población panameña cuando ustedes efectivamente se han acercado a ellos a pedirles la firma de respaldo? Sí, bueno, lo primero tenemos que recordar que mi inscripción fue la última en el proceso ante el tribunal electoral. Posterior a ello, comenzamos un proceso de adaptarnos a los nuevos mecanismos que proporcionaba el tribunal electoral para recaudar las firmas de apoyo a nuestra precandidatura. Tenemos que indicar que en ese marco se han suscitado inconvenientes producto de las deficiencias, de las ineficacias que han presentado los mecanismos, y creo que ante la falta de respuesta rápida y oportuna por parte del tribunal electoral. Una vez superada el primer escollo de ponernos al día frente a precandidaturas que ya venían empujándose desde antes de iniciado el proceso, nosotros nos dimos a la tarea de capacitarnos, crear nuestro equipo de respaldo, nuestros activistas, nuestros simpatizantes que están apoyando esta jornada, y a partir de allí un proceso que nosotros hemos calificado como de organización, planificación, compromiso y consistencia, constancia en el que hacer un trabajo que ha sido arduo, que ha sido difícil, nos enfrentamos a lo que aquí denominan el clientelismo político, que nos ha faltado a este nivel de lo que son las candidaturas por libre postulación. Nuestra candidatura, precandidatura es distinta, es una precandidatura que precisamente pretende y plantea la necesidad de adesentar el país frente a la corrupción, frente al clientelismo político, y que obviamente ha tenido la aceptación de la población panameña porque es uno de sus anhelos. Hemos planteado la necesidad de que se garantice el respeto pleno de todos los derechos de los panameños y las panameñas y de quienes habitan en nuestro territorio, la necesidad de levantar una propuesta de política económica que mire la vida, la vida digna, y eso implica la plena satisfacción de las necesidades fundamentales de vida, pero además el disfrute, el goce, la recreación a la que debemos aspirar como sociedad. Hemos planteado en ese escenario activar, recuperar los sectores productivos, agroindustria y agroindustria, plantear una política real de atención al micro y pequeño productor, caminar hacia el fortalecimiento de espacios de formación, de educación que permitan la investigación, la innovación y por ende el desarrollo, plantearse una connotación de salud con un carácter preventivo que garantice la efectividad de las políticas públicas, en la atención oportuna y con calidez y calidad a la población en nuestro país, y hemos señalado además la necesidad de caminar hacia la felicidad que se nos ha sido negado, conculcado, en la medida que hemos vivido con gobiernos que nos han impuesto políticas, medidas de política económica, que atentan contra la vida digna, que atentan contra nuestros derechos, contra nuestras reivindicaciones, y creo que ese planteamiento que he recogido en lo que denominamos el plan para la vida digna, ha tenido la aceptación de la población panameña porque precisamente proviene de un ejercicio que se ha realizado, no de ahora, de hace años, en la consulta, en el caminar, en la movilización de diversos sectores sociales en nuestro país, y creo que los resultados que hoy podemos expresar con más de 128 mil firmas de apoyo, de respaldo, son el resultado de ese trabajo que no es un trabajo que aparece por un proceso electoral, sino que es un trabajo que ha señalado la necesidad de crear, de construir la sociedad con justicia y equidad social que merecemos todas y todos. Profesora, usted, como usted misma lo ha señalado, un plan para la vida digna, no escapa de la realidad que también pudimos percatarnos de que empezaba a ser objeto de ataques, donde se señalaba pues que algunos de sus activistas mentían para recoger firmas, ¿cree usted que hay un temor por parte de estos sectores políticos tradicionales a ese discurso que ha calado en la población, a esos planteamientos que abarcan y cubren básicamente las necesidades reales de la población y tratan de una u otra manera tratar de enmanchar o desmeritar un poco la labor y los planteamientos que ustedes han estado llevando hasta este momento? Creo que hay temor, temor a ese planteamiento que es una alternativa real, la única alternativa de las mayorías de los sectores profesionales, del micro y pequeño productor y empresario, de los trabajadores, de las comunidades, los sectores pobladores, de los indígenas, de los campesinos, de los afrodescendientes, de la juventud, de la mujer, de todos aquellos que aspiramos por una vida digna, por un desarrollo social, un desarrollo económico sustentable, efectivamente sectores que pretenden seguir en un proceso de acumulación sustentado sobre la gestión del Estado, un Estado y gobierno que responden a intereses de un solo sector de la sociedad panameña, minoritario, y que efectivamente está alejado de cualquier intento que se pueda levantar de un plan nacional de desarrollo social, y que efectivamente levantó esa campaña que efectivamente no calobo en la medida que las personas, el pueblo panameño está consciente de todo el sacrificio que han realizado nuestros activistas, que han sido acosados por otros grupos en función de desestimar, de desestimular a nuestras compañeras y compañeras, pero son compañeras y compañeros claros, convencidos de la necesidad de construir y levantar ese Panamá, el Panamá de la justicia, el Panamá de la equidad, el Panamá del bienestar humano, y que ha colocado como centro del quehacer a los seres, a la vida, a los seres humanos, a la vida digna, que va más allá de nosotros, las personas, sino que va planteando la necesidad de ese desarrollo armónico entre seres humanos y naturaleza, generando todo un, una conjunción entre todas las especies de vida, entre esa naturaleza que requerimos, precisamente para garantizar el desarrollo presente y el desarrollo futuro. Creo que sí, temor a que sea desenmascarado, que hay otras propuestas, las propuestas que miran a cada uno de los seres humanos que habitan en este país, que hay una propuesta que propende a la vida decorosa, al bienestar, al decoro que propende a la felicidad de la mayoría de este país. Profesora, tenemos, tengo que entrar también, se habla mucho el tema de la caja del Seguro Social y ese es incluso una de las principales propuestas que usted ha llevado a la población, pudimos ver incluso su participación en aquel diálogo que al final del camino, como nosotros lo hemos dicho en varios programas, un diálogo que no sabemos en qué habrá quedado, la caja del Seguro Social por su lado tenía otra mesa de negociación que tampoco efectivamente siguió dando frutos. Hoy día vemos cómo se le recorta presupuestos al Instituto Oncológico, a la propia caja del Seguro Social. La población panameña siente una total dejadez en cuanto a la seguridad social. ¿Cómo sería efectivamente ese planteamiento suyo para recuperar la caja del Seguro Social? Puesto que existe el temor de muchos, y me incluyo dentro del paquete, de que se siga aumentando las edades de jubilaciones, entonces al final del camino, la población panameña nunca accedería a una jubilación real. Sí, creo que el tema de la seguridad social es más amplio que la caja del Seguro Social. Nosotros en este contenido del Plan para la Vida Digna hemos señalado que el plan tiene como objetivo hacer cumplir todos los determinantes que hacen la vida saludable. Eso implica el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al medio ambiente sano, al acceso al agua potable, a la recreación, a la disposición correcta de los desechos, es decir, una visión integral que nos permita vivir en dignidad, cosas que hoy las políticas económicas que han ejecutado los gobiernos nos niegan. Frente al tema de la caja del Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte, mi postura ha sido desde un principio que nosotros tenemos que dar pie a un diálogo real. Aquí se quieren seguir haciendo lo que nosotros hemos llamado diálogos de yo con yo, en donde nos convidan a participar en un diálogo donde ya han impuesto facilitador, metodología, agenda, quienes participan y cuáles son los resultados de ese diálogo también, imponen toda una serie acondicionante. Bajo esa lógica nosotros denunciamos el diálogo que se inició, el supuesto diálogo para el tema de la seguridad social. ¿Y por qué lo denunciábamos? Uno, porque no mira las causas del problema. Hemos explicado, sustentado y demostrado que las causas del problema están en tres elementos fundamentales. El modelo de crecimiento económico que es concentrado en pocas actividades y que no propende al desarrollo ni bienestar humano, hemos planteado que otra de las causas fundamentales es el esquema de flexibilización neoliberal en el mercado laboral, en donde se ha generado informalidad, inestabilidad, bajo salario, y hay que recordar que la principal fuente de financiamiento que tiene la seguridad social son las cuotas de los trabajadores. Y hemos colocado un tercer tema que constituye causa que debe ser resuelto y es el abuso que se ha cometido históricamente contra la caja del seguro social y por ende contra los asegurados y sus beneficiarios. Un claro ejemplo de esto último es que descuentan cuotas los trabajadores que no trasladan a la caja del seguro social la retienen, no se la trasladan y con ello están afectando el programa de enfermedad y maternidad en el presente y el programa de invalidez, vejez y muerte en el futuro. Hemos señalado que uno de los problemas que enfrenta el programa de IBM tiene que ver con lo que se impuso en el 2005 a través de la ley 51, en donde se cierra el sistema de beneficio definido conocido como el programa solidario. Se cerró, se prohibió desde el 2008 que estuvieran nuevos cotizantes a ese programa y las causas hoy las vivimos. Ellos insisten en algunos elementos, uno de ellos las llamadas medidas paramétricas, aumentar novedad, aumentar densidad, aumentar cuotas y disminuir la tasa básica de pensiones, es decir, la pensión misma, la jubilación. Si con este sistema el 44% de los jubilados y pensionados son pobres, ahora cuando nos están planteando que en lugar de la tasa básica de reemplazo, en lugar de 60 sea 40, estamos hablando que vamos a profundizar la pobreza en la edad adulta mayor a una población que generó riqueza para este país. Estamos planteando como si la estructura social panameña fuera homogénea, que se incrementa la edad de jubilación y la propuesta es de 57 años las mujeres a 65 y los hombres de 62 a 65, es decir, se condena, se juzga el derecho a vivir dignamente en la edad adulta mayor y yo creo que eso constituye una violación flagrante a nuestros derechos. Aquí no hay una política que atienda con dignidad a esa población adulta mayor y por el otro lado nos están planteando subir la densidad de 240 cuotas, el Fondo Monetario Internacional planteó 300 y la empresa privada en Panamá planteó hasta 350. Lo que estoy diciendo que en el marco de un mercado inestable, mercado laboral inestable, informal, la juventud no se va a pensionar ni a jubilar, porque precisamente se le está coartando ese derecho en la medida que extiendo condiciones de manera negativa hacia la población trabajadora. Y yo creo que ya se ha demostrado, no solo en Panamá, sino a nivel mundial, que las medidas paramétricas son recurrentes, es decir, cada cierto tiempo y cada vez en menos tiempo hay que ajustarla. Al ritmo que vamos nos van a estar planteando, porque esa es la propuesta que después de 65 dice de allí paulatinamente hasta los 70. Vamos a trabajar toda la vida, lo que nos están diciendo es trabaje más, pague más y muérase rápido. Y yo creo que eso lesiona todos los derechos. Y lo último, pretenden, y lo empezaron con la ley 51, privatizar los fondos del programa de invalidez, vejez y muerte, pasándolo a las llamadas administratoras de fondos de pensiones. Y eso atenta también contra los recursos de los asegurados y aseguradas. No, y es que incluso, profesora, no es para nadie un secreto. Después de los 40 años es muy difícil conseguir una plaza laboral. O sea, al final de cuentas, para las empresas existe una edad tope, por decirlo de una forma. Después de cierta edad, yo no te contrato simplemente porque no me es rentable en un momento determinado. O sea, que peor todavía el escenario. Pero incluso con el tema este de la informalidad, usted como economista, recordarás, el gobierno nos vendió la ilusión de una reactivación económica post pandemia, reactivación que nunca llegó realmente. Y al final las personas han tenido que buscar la manera de cómo resolver sus necesidades a través de la informalidad. ¿Cómo plantea usted, profesora Maribel, rescatar a estas personas que están en la informalidad y pasarlos a una formalidad y que efectivamente puedan empezar también a aportar a esa seguridad social? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno entender que casi el 60% de los que hoy están, dicen ocupados, están en informalidad laboral. Y la informalidad significa precariedad, no prestaciones y bajo salario. Hay que generar un proceso distinto que garantice la formalidad de esa población. Y aquí hay que atender algunas cosas. No se puede seguir flexibilizando el código de trabajo. No se puede seguir promoviendo este país como fuerza de trabajo barata para atraer la supuesta inversión extranjera directa. Tenemos que caminar efectivamente a establecer que todo trabajador ocupado logre prestación, es decir, contribución al seguro social. De la población que está en informalidad laboral, solo el 13% cotiza a la seguridad social. Y creo que uno de los parámetros es efectivamente garantizar al trabajador que tenga sus prestaciones básicas, entre ellas la seguridad social. Y creo que es un tema que tenemos que abordar porque en el marco de la formalidad empresarial hay un 17% de informalidad laboral. ¿Cómo se explica que empresas formales estén contratando a trabajadores de manera informal? Y yo creo que eso va más allá de las supuestas condicionalidades para mantener la apertura empresarial. ¿Y a qué se debe esto? Lo que pasó y vivimos efectivamente en el proceso de la pandemia. Aquí se garantiza el desarrollo y la ganancia de un sector del llamado empresariado, del gran capital, al cual se le flexibilizan legislaciones, se le dan atributos fiscales, mientras que no se le exige una responsabilidad en la contratación de la fuerza de trabajo. Por eso nuestro planteamiento en la promoción de los sectores productivos, agro, agroindustria e industria, es precisamente caminar hacia lo que la OIT ha denominado trabajo digno con salario justo. La economía panameña puede permitir eso en la medida que esta es una economía que ha estado generando riqueza, pero esa riqueza está en un planteamiento de mala distribución. Entre más crece la economía panameña, la proporción que va a salario es menor. Entonces hay que generar un proceso efectivamente, que es lo que estamos planteando a través de la economía productiva, que garantice estabilidad laboral, que garantice empleo digno y que garantice salarios justos. Profesora, no es para nadie un secreto también, nuestro país históricamente, año tras año, tenemos un serio problema en materia educación. Todos los años, colegios que no están terminados, docentes que no han sido nombrados, se suponía que en este gobierno la educación era la estrella que nos iba a guiar. Al final todo esto quedó en un bonito discurso, pero nada de hechos. Dentro de usted como catedrática, incluso universitaria, me imagino yo, han podido analizar realmente cuáles son los cambios íntegros que necesitamos en nuestro país en materia de educación para que no simplemente sea un cambio curricular, sino que sea un cambio que definitivamente dé los frutos necesarios para que nuestros niños y jóvenes que hoy día están en los colegios puedan efectivamente el día de mañana ser esos profesionales que eleven la economía del país y que lleven a Panamá a un mejor estatus socioeconómico. Claro, lo primero es entender que la educación de un país tiene que responder a algo. ¿A qué debe responder la educación? A esa visión que tenemos de país en términos de lo que sería un plan nacional de desarrollo social. Allí hay que focalizarlo. Alcarecer Panamá ese plan, ¿a quién responde la educación? Y yo creo que es uno de los problemas graves que no ha sido comprendido o que no quieren atender los gobernantes. Se dice que la educación es la base del desarrollo. Si eso es así, ¿por qué todos los gobiernos cuando hacen ajuste al presupuesto nacional hay dos sectores a los que se le recorta? Educación y salud. Este gobierno dijo es la estrella, pero fíjate a meses de ingresado a la gestión gubernamental. Lo primero que hace es recorte presupuestario y uno de los sectores afectados, el sector educación. Cuando nosotros hacemos política económica, lo puedo decir como economista, uno de los elementos claves cuáles los recursos. Este es un país que ni siquiera a ningún gobierno le ha interesado hacer cumplir la ley orgánica de educación, que establece que debe haber al menos un 6% del producto interno bruto. Países con menor crecimiento en América Latina aportan, destinan más del 6% a la educación. Entonces yo creo que ahí tenemos un grave problema que no ha querido ser atendido desde su causa y que se ha profundizado con la política económica neoliberal que plantea la necesidad de privatizar la educación. Cuando privatizan la educación, la respuesta social ha sido bueno, más que la respuesta, los resultados sociales han sido mayor mayor exclusión, mayor deserción e indudablemente una restricción a uno de los derechos fundamentales. Garantizar educación a la niñez, a la juventud y a la población en general. Entonces creo que tenemos que comprender esto. Tenemos que comprender que la educación, más allá de lo que se habla de la calidad, la calidad siempre se gestiona en función de algo. Acá han pretendido e imponernos una visión que no viene de estos gobiernos, sino de otros, y este lo ha mantenido, que el problema es de gestión. El gestor ha fracasado, dicen. El gestor es el sector público y si fracasó ese sector, entonces quieren llevarlo al sector privado. Per se, ni el sector público es ineficiente, ni el sector privado es eficiente. Depende, responde a la dinámica que se le imponga a la política pública y a quienes regentan en un momento determinado la conducción del gobierno. Y obviamente lo que se está demostrando es que para los gobiernos que hemos tenido, y sobre todo de la invasión norteamericana a Panamá en 1989 a la fecha, han sido sectores donde la educación no constituye prioridad. Los resultados deterioraron de la infraestructura escolar, deserción escolar, falta de equipo, falta de nombramientos a tiempo oportuno de los educadores, y además se ha ido cerrando lo que para ellos constituye una política que permita a los jóvenes actuar en función de una educación que le permita su realización para el aporte hacia la sociedad panameña. Así es, profesora. Tengo que ir rápidamente a unas pequeñas pausas comerciales. De regreso quisiera que entráramos también un poquito más en algunos otros temitas. Hace una semana se dio las elecciones del Partido Revolucionario Democrático, un gran abstencionismo que hubo por parte de su propia membresía. Me gustaría que lo analizáramos también un poco con usted. Esto luego de las pausas comerciales, no cambie, que ya regresamos. Ya regresamos con Buenas Noches Panamá Plus, tu canal de opinión. El presidente de la república realizó la gira de trabajo número ciento treinta y seis en la provincia de Cocle. Con esta ya son seiscientas cuarenta y tres actividades en cuarenta y seis meses de administración. Entregamos orden de proceder para la construcción de la nueva Policlínica de Antón, con una impresión de dieciséis millones novecientos cincuenta y tres mil balboas. Ciento diecisiete pequeños productores fueron beneficiados por el programa Un Mejor Cemental. Además, inauguramos el proyecto de diseño y construcción de calles y avenidas en el Valle de Antón. En total, trece instituciones entregaron beneficios. Una inversión de cincuenta millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y seis balboas. Panamá sigue creciendo. En todo el país, miles de panameños son beneficiados con soluciones habitacionales dignas, como el proyecto Nuevo Bruclicito en Curundú. Cuarenta y ocho apartamentos que benefician a igual número de familias que por años vivieron hacinados dentro del sector. Reafirmamos nuestro compromiso con acciones y proyectos que velen por el bienestar de los panameños. Panamá sigue creciendo. Estamos de vuelta con Buenas Noches Panamá. PLOS, tu canal de opinión. Así que estamos de vuelta en este su programa política y más todos los lunes de siete a ocho de la noche a través de las pantallas de PLOS Televisión, canal cuarenta y seis. En la señal de Tigo, canal treinta y cinco más TV digital. De igual manera, les recordamos que pueden vernos a través del canal de YouTube, la Opinión Panamá, una plataforma totalmente interactiva en donde usted puede comentar sobre los diversos temas que estamos tratando la noche de hoy. Nos acompaña la profesora Maribel Gordón, ella es precandidata independiente por la libre postulación para la presidencia de la república y se encuentra ya dentro, en estos momentos, dentro de los tres primeros lugares que serían los que efectivamente estarían en la papeleta para las próximas elecciones del dos mil veinticuatro. Y en el primer bloque, profesora, hemos podido analizar seguridad social, tema laboral, tema educación, pero hay hay otros otros temas que también aquejan y siento yo que la población en algunos aspectos tratan como de estigmatizar la candidatura de la profesora Maribel Gordón en ese sentido de 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 surdos, de que radicales, de que van a expropiar de todas estas cosas, al final siento yo pues tratando efectivamente de como lo decía hace un momento, estigmatizar la candidatura, pero ¿cómo sería en ese momento? Y todos sabemos que este país es presidencialista y por lo general la asamblea de diputados juega un papel o un rol fundamental a la hora de tomar decisiones en el país y todos estos cambios que usted está planteando riñen necesariamente con algunos intereses de algunos sectores que están dentro del hemiciclo legislativo, ¿cómo sería hipotéticamente hablando un 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 equilibrio en ese escenario? Bueno yo creo que contra con la corrupción no se puede tener equilibrio, este país tiene que adecentarse, yo creo que llegó una oportunidad donde la asamblea legislativa tiene que dar muestras de cambio, no podemos seguir en este proceso de establecer sobre texto de gobernanza un esquema de asaltar la cosa pública, para nosotros y lo hemos insistido en el plan para la vida digna tiene cabida todos los que crean en real democracia, en adecentar el país contra la corrupción, en gestar políticas económicas que permitan la satisfacción de las necesidades fundamentales de vida, creemos en la necesidad de construir real democracia y por encima de cualquiera de los poderes de los órganos ejecutivos, legislativos y judicial, está la voluntad, la decisión de la población a las que le han querido cercenar su participación en lo que nosotros denominamos política, toma de decisiones, aquí hay temas neurálgicos que deben ser definidos por la población y no por grupos cerrados y sobre todo porque estamos en el marco donde los representantes dejaron de representar a sus representados, entonces creo, si creemos en real democracia tenemos que generar las, el ámbito que permita la participación directa en los temas estratégicos de este país a la población para que tome decisiones después de debates amplios, directos con la población y a eso le teme, yo sé, un conjunto de sectores que han tomado el quehacer público, la gestión del gobierno como su espacio para desarrollar negociados y yo creo que llegó la hora de adecentar el país y crear además entrar en este debate que debe ser parte de todas las estructuras sociales, de todos los sectores sociales, la necesidad de levantar las condiciones para una constituyente originaria, donde participen todos y definamos el qué hacer, el cómo hacerlo, pero sobre todo el para quién hacerlo. Es que justamente hacia allá iba la siguiente pregunta profesora, usted sí efectivamente llevaría a esa constituyente que ha sido prometida en los últimos 10 años, porque tanto lo prometió el presidente actual como el presidente anterior prometieron la constituyente y al final del cuentas simplemente no dijeron nada, la población se abocó a las calles exigiendo a la constituyente, le dieron un caramelito y se acabó el tema. Usted sí efectivamente entonces concretaría la convocatoria a una constituyente? Estamos hablando de sí, el compromiso a crear condiciones y propiciando los espacios para una constituyente originaria. La constitución no es un problema de expertos, es un problema de un debate nacional profundo para establecer lo que algunos denominan las reglas del juego, de la convivencia de esta sociedad y allí deben de participar todos los sectores, la juventud a la que se le tiene marginada y que se le utiliza en los procesos electorales, los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes, en donde se les ha limitado sus posibilidades de desarrollo, muchas veces a declararle un día para conmemorar o para celebrar su identidad. Allí deben estar los que hacen y producen la riqueza de este país, la clase trabajadora. Es un espacio para que los empresarios debatan su visión, pero para que entiendan además la visión de la mayoría de los panameños, donde participemos los profesionales con cada una de nuestras experticias, donde haya una vinculación a uno de los sectores marginados de este país excluido, nosotras las mujeres. Entonces hay que levantar esos espacios, la población es la que decidirá los mecanismos, la forma, los temas que deben ser abordados. Pero creo que es momento efectivamente de impulsar eso, no como discurso, no como demagogia electoral, sino con un compromiso real. Y lo que estoy planteando hoy no lo planteo como precandidata, lo vengo asumiendo como compromiso y responsabilidad desde hace muchos años, con una visión clara de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y para mí el qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer es efectivamente crear estos espacios, levantar estas posibilidades del debate nacional para que al final definamos todas y todos las directrices, los objetivos, las acciones, las medidas y las leyes sobre los cuales va a caminar el Panamá del bienestar, el Panamá de la equidad, el Panamá de la justicia. Así es interesante esto, profesora. También efectivamente hace una semana el Partido Revolucionario Democrático se abocó a unas elecciones primarias. Estas elecciones primarias estuvieron un poco llamativas, producto de que hubo una participación aproximadamente del 50% entre votos blancos y votos nulos. Anterior a ello hubo la participación de las primarias del partido RM, en donde también la participación fue notablemente baja. Podríamos estar encaminando en que la población panameña está despertando y está dejando de creer en los partidos políticos, está dejando de creer en la partidocracia tradicional y estaríamos en estos momentos en una situación inédita, históricamente hablando, producto de que el pueblo panameño ya esté cansado de lo mismo quinquenio tras quinquenio. Yo creo que hay un proceso de avance cualitativo de la sociedad panameña, producto precisamente de todas las vicisitudes y violaciones que ha sufrido durante las últimas décadas. Esto ha llevado a un nivel de conciencia de la población en el sentido de decir la partidocracia o los llamados partidos tradicionales no nos representan. Y yo creo que lo que estamos viviendo es un escenario donde el clientelismo comienza a enmarcarse en un proceso que está siendo cuestionado, repudiado por la población y eso evidencia lo que ya venía, la crisis de partidos que no nos representan, que no representan los intereses de la mayoría de la población, que han hecho de la gestión pública una gestión para delinquir. Y los resultados están siendo obvios por encima de toda la maquinaria del dinero que han intentado, bueno, no que han intentado, que han impuesto estos los llamados partidos políticos tradicionales. Profesora, otra de las inquietudes que también quisiéramos compartir con ustedes la noche de hoy va un poco enrumbada al tema empresarial. Existe un temor, como le decía hace un rato, ante estas campañas de, digo yo, de desmeritar efectivamente las propuestas, los planteamientos que, como bien lo dice, emanan de las reivindicaciones y de lo que realmente el pueblo panameño necesita o quiere que se haga por un mejor país. Efectivamente, ¿cómo sería en un momento determinado esa relación entre la profesora Maribel Gordón y el sector empresarial en nuestro país? Yo creo que en el marco de levantar desarrollo económico, que es más crecimiento económico, que es lo que el rumbo que debe tomar el país, porque aquí se preocupan solo por el crecimiento de determinadas actividades y sectores, tenemos que ir a una visión de desarrollo que implica crecimiento económico, pero también bienestar humano. En la medida que tengamos un plan nacional, intereses nacionales, intereses sociales, no debemos tener ningún problema. Maribel Gordón en su trayectoria conversa y he estado en diversos procesos presentando nuestra visión, al igual que ellos tienen todo el derecho de presentar su visión. Lo que debe de prevalecer es un plan para el desarrollo nacional y social, un plan para el Panamá digno, al que aspiramos, en el que creemos. Y creo que en la medida que estos sectores empresariales logren, como pasa en otras latitudes, caso a Costa Rica, que tiene ese sector empresarial que los sociólogos llaman burguesía, esa burguesía tiene un proyecto nacional, una visión de país que defiende y que hemos visto por eso una conducta distinta, por ejemplo, en torno a todo lo que fue las negociaciones de los tratados de libre comercio en diversos países. En la medida que tengan una propuesta pensando en lo nacional, en su integralidad, yo no creo que debamos tener problemas. Creo que podemos sentarnos, podemos conversar y tenemos que aportar al desarrollo nacional, al desarrollo social. Yo creo que esa debe ser la conducta, la ruta, el punto en el cual establezcamos las posibilidades de impulsar realmente este país. Un sector empresarial donde una población como la nuestra no tiene capacidad de poder adquisitivo, dado los bajos salarios, ¿cómo se hace la realización de su producción, de su mercancía? Nosotros requerimos empresarios que tengan intereses en la economía nacional y a eso estamos llamando y por eso hemos señalado que el sector industrial debe ser uno de los centros hegemónicos para caminar hacia el desarrollo nacional y social, que el sector agropecuario lo mismo, que el sector agroindustrial, es decir, sectores productivos, esto no está negando las necesidades y los requerimientos al sector servicio comercio y hemos planteado como base del impulso de esta dinámica económica para el desarrollo nacional y social, al micro, pequeño y mediano productor son los que tienen intereses en el espacio nacional. A ellos hay que darle prioridad. La política económica tiene que dar prioridad a ese sector como igualmente su eje fundamental en la vida digna de ese, de esa cantidad de panameños y panameñas que día a día pasan necesidades, vicisitudes, porque ni siquiera logran alimentarse. Este es un país que se ha declarado a nivel de los indicadores internacionales como mal nutrido. Un país que no logra tener acceso a una alimentación sana, a bajo costo y que no necesariamente por causas o responsabilidad del productor, sino por una cadena que distorsiona la relación que debe prevalecer en una producción, en una relación productor-consumidor. Y creo que son las cosas que debemos entender como política económica, a lo cual yo creo que el sector empresarial en su capacidad de gestionar un país con las garantías efectivamente de desarrollo, que va más allá del crecimiento, sí, no debería tener ninguna dificultad de abanicar este plan que hemos llamado un plan para la vida digna, donde decimos nosotros aquí caben todos y todas, siempre y cuando se acabe con la corrupción, es decir, que cese la corrupción, que hagamos un alto allí, porque somos del criterio que donde hay corruptos hay corruptores. Esa puerta hay que cerrarla, no minimizarla, cerrarla. Que la necesidad de impulsar el desarrollo sostenible, las lesiones ambientales en este país están siendo incrementada producto de una visión solo del negocio y la ganancia, pero no de la vida. Hay que poner a la vida por encima de las otras consideraciones, como es el mercado, como es la ganancia. En una visión en donde tengamos claro la necesidad de un uso racional y realmente racional de nuestro recurso, entendiendo que el principal recurso que tiene un país es su población, son los seres humanos. Entonces hay que garantizarles esa ese planteamiento de dignidad en un país donde realmente construyamos, porque aquí se habla de democracia, pero en este país no hay ni democracia política, ni democracia económica. Tenemos que construir real democracia, implica participación y para participar implica también entender la necesidad de organizarnos en los diversos sectores estudiantil, campesino, indígena, pobladores, sectores gremiales, sectores empresariales, nuestros pueblos originarios, afrodescendientes, el campesinado, nosotros las mujeres y la juventud y los estudiantes. Profesor, profesora, la semana pasada estaba con nosotros el aspirante independiente también, Ariel Hughes. Él efectivamente hablaba de que dentro de sus propuestas y que él en estos momentos efectivamente también está trabajando en anteproyectos que vayan en la dirección de endurecer las sanciones, por ejemplo, evitar los acuerdos de pena en determinados temas, violación a menores, todas estas estos escenarios, evitar efectivamente que hayan acuerdos de pena en esa línea y darle, usted menciona mucho a la mujer, darle a la mujer también mucho más seguridad que una simple orden de alejamiento cuando estas son víctimas de violencia intrafamiliar. Usted respaldaría este tipo de propuestas para efectivamente mejorar la situación judicial en nuestro país. Mire, en términos judiciales nosotros hemos palanteado la necesidad de una política criminológica, que es más integral. Aquí, y no estoy diciendo que de repente no exista la necesidad en algunas áreas de fortalecer las acciones jurídicas y los resultados jurídicos, pero antes de pensar en endurecer, como se le llama, yo creo que tenemos que tener la visión integral de qué es lo que está pasando en el país. El caso de las mujeres, el principal violador, la relación de violencia hacia la mujer es institucional. ¿Cómo resolvemos ese problema? Instituciones que son violentas en el tratamiento de los casos que tienen que ver mujeres como es en lo laboral, en lo educativo, en los feminicidios, en la parte judicial, en la parte ambiental, y digo la ambiental porque las que más están en las comunidades somos nosotras las mujeres. En el tema de las brechas, cómo se resuelve, el tema de tener acceso a puestos de conducción de mando y participación política. Aquí hay un conjunto de leyes que no se cumplen y eso es violencia institucional, pasa por la niñez también. Hay una violencia institucional desde el momento que no le garantizamos el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación y que no le preservamos su vida. Los niños, las niñas que han sido violentadas sexualmente, las desaparecidas, pasan años sin que haya una respuesta de protección real por las instituciones que deben velar por ese por ese hecho. Y es lo que nosotros estamos diciendo. Necesitamos una política integral. Si el endurecer las penas resolviera el problema, yo creo que el tema sería bastante fácil. Hay que buscar las causas de los problemas. Y sobre la base de la causa de los problemas, en donde uno de los primeros juzgados tiene que ser el Estado panameño, que es lo que se ha hecho. Entonces yo creo que estaríamos ordenando la relación. Y en ese sentido, en el caso de los atracos, la violencia estatal, institucional, frente a la corrupción, nosotros hemos sido claros que se juzgue, que se investigue, se juzgue, se condena y que devuelvan lo robado. Entonces yo creo que tenemos que proteger a nuestra niñez, que viene siendo abusada, que viene siendo lesionada. Y efectivamente la política pública es retardataria, es decir, no va a consona con la velocidad que debe llevar. Y cuando los derechos no se atienden y no se garantizan de manera oportuna, eso es violencia. Es una violencia institucional. La respuesta tiene que ser integral. Donde proteger a nuestra niñez, donde proteger a esos niños que quedan violentados y que el Estado no es capaz de dar el seguimiento psicológico que requiere esa población. Donde los adultos mayores son violentados y el Estado no tiene las capacidades, ni el interés, ni la intención de resolver el tema, porque el Estado es el principal violador al derecho de esa población adulta mayor. Entonces tenemos que ordenar integralmente todo este proceso. Si eso implica al final, y que hay que hacerlo de manera rápida, si eso implica que tengamos que revisar algunas leyes y endurecerlas, es producto de un diagnóstico que ha colocado el dedo en en las causas y no en los efectos. Porque para los gobiernos decir, bueno, ahora penalizamos y endurecimos leyes que a veces ni se cumplen. Pero más que se endurezca al que violó, al que asesinó, al que robó, nosotros queremos tener primero la garantía de seguridad, de seguridad integral de esa población. Entonces yo creo que es otra manera de ver, y yo siempre como economista, como especialista en políticas públicas, en política económica, digo, lo que hay que atender y de manera rápida eliminar los retardos son las causas. ¿Qué es un retardo? Lo que demora un gobierno, y aquí cómo demoran, y decíamos a uno fue lento, tortugón, el otro va más lento todavía. El retardo es eso, entre lo que el tiempo donde sabemos que existe el problema, lo que demora el Estado en accionar y en poner en ejecución. Y aquí eso se ha constituido en una política que le es conveniente a los gobiernos, porque lo que hacen es una ley en donde en el plano internacional nos pasan un ganchito de que estamos cumpliendo, pero que en el plano operativo de la realidad concreta no se ejecuta. Y yo creo que allí tenemos que dar un cambio en esta visión. Así es, profesora. Muchísimas gracias. Realmente hemos podido abarcar muchos de los temas. Quiero agradecerle por habernos acompañado la noche de hoy, esperando efectivamente poder contar nuevamente con usted más adelante, seguir analizando estos temas tan interesantes para la población panameña. No sé, profesora, si quiere aprovechar estos últimos minutos y enviarle un mensaje a todos nuestros televidentes y quienes nos ven a través de las redes. Sí, yo creo que es el momento que la población panameña hagamos ese alto, esa reflexión. Caminemos a romper con un estatus quo que nos han impuesto de crisis, un estatus de corrupción que se han impuesto desde las esferas gubernamentales, de insatisfacción de nuestras necesidades fundamentales. Y eso solo lo podemos lograr en la medida que tomemos conciencia de que tenemos la necesidad, la obligación urgente de participar en la toma de decisiones. Hacer ver a estos políticos tradicionales que también los hay en los denominados, autodenominados independientes, que la población está demandando un cambio real en la conducción del Estado. Y para ello se requiere el analizar, el tomar en cuenta cuál ha sido la trayectoria. Los discursos, como se ha comprobado, son aguantan de todo, dicen de todo, prometen de todo, pero todos han estado. Creo que soy la única que nunca ha estado en un puesto de dirección. La conducción del Estado. Tengo la capacidad porque soy un economista, soy especialista en política económica, pero sobre todo porque he caminado históricamente con los sectores sociales de este país. Entonces llegó el momento de que asumamos la toma de decisiones y eso implica una participación real, honesta, consciente de quienes vamos a apoyar en estos torneos. Así es, profesora, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado la noche de hoy. Agradecerle a todos los que nos han sintonizado y desearles que tengan una excelente semana. Tenemos un compromiso el próximo lunes a partir de las siete de la noche a través de las pantallas de PLOS Televisión. Será hasta la próxima. Hemos presentado Buenas Noches Panamá. PLOS, tu canal de opinión.